CNN Radio, siempre del lado de la información. Estamos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común. Les decía al principio del programa que hay un clima un poco enrarecido en la ciudad a partir de las amenazas y de los aprietes y de las balaceras y de las extorsiones que se han ido acelerando en los últimos tiempos, acompañados siempre de los asesinatos de cada día. En el medio de todo esto, que ya de por sí es bastante estresante, agotador, preocupante, tenemos una situación que yo voy a compartir ahora con quien va a ser nuestro interlocutor, que es la siguiente. Tenemos, a justicia provincial estoy viendo que hay fiscales que le están poniendo el cuerpo a esto, casi, casi, no totalmente, pero casi como un esfuerzo único y personal. Y ahora después voy a decir por qué. Que le están poniendo el cuerpo a la pelea contra el narcotráfico y a la pelea contra las mafias dentro de la política, por ejemplo. Y están haciendo una lucha titánica. Eso por un lado. Por otro lado, veo, sin embargo, que a esos mismos fiscales, la política no los está acompañando lo suficiente. Y es más, en algunos casos, los está agrediendo directamente o a través de sus amigos en los medios de comunicación. Por un lado. Por otro lado, veo que mañana va a haber una reunión de la Justicia Federal, inclusive con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí en Rosario, van a bajar a Rosario, a apoyar a la Justicia Federal Rosarina, que como yo les vengo diciendo durante todos estos días, no me deja conforme de acá para atrás. Al contrario, yo diría más que no me deja conforme, me deja bastante disconforme por lo que ha sido su actuación en lo que es el problema central de Rosario hoy, que es el narcotráfico, que es un delito de injerencia federal. Sí se habla de la falta de estructura, probablemente sí, para muchas cosas, en algunos casos no creo que sea ese el motivo, de la inacción, o de la distracción, o de las demoras. Bueno, pero bienvenido. De acá para adelante, ojalá las cosas cambien, en materia de infraestructura, pero también en materia de procesos y de acciones. Yo voy a conversar ahora con un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que es el doctor Daniel Herbeta, y quiero ver si me acompaña, si me ayuda, si me da una mano en ordenar un poquito todas estas cosas raras y estas ideas que estoy viendo, estas contradicciones de alguna manera. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, Marcelo Fernández. Mucho gusto. Buen día, Marcelo. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por conversar con CNN Rosario. Bueno, me da una mano para tratar de acomodar alguna de todas estas cosas que me lucen, o lucen un poquito contradictorias en algún caso. Bueno, digamos que son el correlato de la complejidad de un problema extremadamente complejo, como el que está atravesando específicamente, especialmente la provincia y muy puntualmente la ciudad de Rosario, ¿no? Y entonces hay que tratar de sistematizar. A ver, de un lado, sí, mañana hay un acto importante, no se sabe bien cuál es el objetivo, pero bueno, hay una visita a Rosario de los jueces federales. Aparentemente va a haber algún tipo de encuentro vinculado al tema narcotráfico. No sé si es el apoyo de la justicia local, federal, no queda claro, pero en cualquier caso, me permite una reflexión. Bienvenido que la justicia federal en alguna medida asuma una deuda pendiente que tiene en esta materia, que no solo la tiene en Rosario, con esto no hago cargos personales, son problemas estructurales, sino que la capacidad de rendimiento en materia de narcotráfico de la justicia federal en el país es bastante limitada. Por caso, mire, tuvimos dos años de pandemia muy duras, pero me permito referenciarle un artículo del periodista Daniel Gallo, Diario de la Nación, 10 de octubre del 2018, o sea, hace tres años atrás prácticamente, los jueces de Comodoro Pi tienen el peor rendimiento en causas de narcotráfico y en ese artículo, en La Nación, el periodista desarrolla con datos el distinto rendimiento de los distintos distritos federales en materia de narcotráfico, por cierto, convengamos que ninguno sobresale de manera destacada, pero particularmente en el caso de Comodoro Pi, en aquel momento, calculo que habrán mejorado notablemente su rendimiento, pero en aquel momento estaban en una posición bastante incómoda. Bueno, mañana van a estar aquí en Rosario hablando del tema del narcotráfico, es bueno el intercambio, probablemente no conozcan bien cuál es la realidad y la complejidad de la realidad rosarina y santa vecina, pero es bueno que en alguna medida la justicia federal asuma, digamos, la necesidad de tener un protagonismo más activo que, como en alguna medida usted sugirió, me parece, elípticamente, y me parece que esto hay que marcarlo, no pasa solo por un problema cuantitativo, esto no es solo un problema de falta de estructura, acá también hay un problema cualitativo, es cambiar toda una forma de trabajar, una forma de investigar y una forma de organizarse, porque verdaderamente es llamativo que tengamos tres fiscales, dos jueces de instrucción y tres juzgados tribunales de juicio oral, es decir, me da la impresión de que esto hay que reordenarlo y me da la impresión que para reordenarlo hay que tener datos y bueno, nadie sabe muy bien cuáles son los datos de la justicia federal de Rosario, yo llamé al consejo de la magistratura, me dicen que no tienen, que no tienen, no tienen datos, no, no, en el ministerio de justicia de la nación me dijeron lo mismo y si usted repara en el artículo del libro de la nación, vuelvo con la nación, pero un segundo antes de seguir con Daniel, usted llamó al consejo de la magistratura y al ministerio y no tienen datos de los tribunales federales de Rosario, datos sobre los que... No hay datos, yo por lo menos no puedo procurarlos y si usted repara en el libro de la nación de antes de ayer, el periodista Capi es lo que trabaja en Comodoro, da una cifra de causas y en la página siguiente Germán de los Santos, da menos de la mitad para todo el Distrito Santa Fe, es decir, en el propio diario dos periodistas dan referencias cuantitativas con una diferencia superlativa. Los únicos datos que yo tengo confiables me los procuró el ministro de la nación del gobierno anterior en el 2018 y sonidad del año 2016. En el 2016 en el total del Distrito Santa Fe había 2.622 causas penales. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que por un lado tenemos que tener mucho diagnóstico porque no hay forma de hacer política judicial ni de plantear reformas judiciales si yo no tengo un diagnóstico claro de la situación y esto me parece que por lo menos es muy difícil acceder a este diagnóstico o a esta información o a la posibilidad de tener información para hacer el diagnóstico. Por otro lado me parece bien que la Judicia Federal se reúna y en alguna medida también reaccione porque el problema del narcotráfico en Rosario y de estas estructuras organizadas y todos los delitos colaterales no es un problema de hace un mes atrás es un problema que tiene un origen hace años entonces me da la impresión que incluso la Procuración de la Corte como Jefe de Fiscales debería hacer un relevamiento bueno un Jefe de Fiscales ¿qué hace? trata de tener un diagnóstico sobre el delito complejo por ejemplo a nivel federal en función de lo que ocurre en distintos territorios hay territorios que tienen una problemática otros que casi no tienen problemática y usted establece un orden de prioridades y después interviene sobre esa problemática con distintas estrategias bueno si no tengo destripas celulares si no tengo computadoras si no tengo insumos básicos para poder trabajar en la investigación de un delito como es el vinculado a la droga verdaderamente no creo que esto haya pasado ayer esto tiene un antecedente entonces también hay que asumir un poco críticamente porque si uno no es crítico mire yo soy muy crítico del Poder Judicial que integro porque si no tendríamos que decir que está todo bien entonces si uno no es crítico no puede cambiar de modo que en esto yo bueno como usted decía bienvenido y que esto sea un mojón un punto de inflexión que permita repensar una reestructuración en serio de la justicia federal de Rosario y que le permita dar más protagonismo porque si le doy otro dato lo que si es cierto es que el más alto porcentaje de causas que tramitan en el federal son causas de ley de drogas tanto como que el más alto porcentaje de esas causas de ley de drogas son narcomenudeo bueno pero ahí usted me está dando me está dando un dato que se sospechaba pero que me lo está confirmando y es por qué uno está disconforme con porque primero que la justicia federal entró se enteró de los monos no sé cuántos años después y después una vez que se enteró la verdad que uno no conoce no conoce que haya trabajado con tanta intensidad como por ejemplo está la justicia provincial trabajando con estos fiscales que son un ejemplo cómo están yendo al frente cómo están poniendo la cara y demás la justicia federal no se ha visto eso puede ser porque trabajen en silencio no sé no me parece porque en Rosario pasan tantas cosas complicadas que caen en la jurisdicción federal y uno no tiene repercusión de que hayan hecho trabajos muy muy grandes ni muy profundos para el lío que tenemos usted me lo está un poco confirmando esto Daniel si mire en realidad también quiero dejar a salvo algo hay vacantes si hay vacantes pero no es un problema solo de vacantes me parece que es un problema de analizar a ver este tipo de estructuras las políticas están trabajando con una estructura y un sistema de organización de hace 80 90 años entonces me da la impresión de que este criterio normalmente de los poderes judiciales de que frente a un problema necesito más más y no sé bien para qué a ver no me parece el más adecuado creo que hay que por eso repito hay que tratar de le doy un ejemplo si la justicia federal tuviera una estructura mucho más flexible usted con solo aumentar el sueldo de dos jueces de instrucción que tienen y integrar esos dos jueces con los nueve jueces del tribunal oral federal usted tendría 11 jueces en un colegio de manera flexible afectados rotativamente a audiencias de investigación preliminar y audiencias de juicio y si usted repara que Rosario tiene un colegio de jueces que hoy en términos efectivos no superan los 29 y tienen 70 audiencias por día bueno se da cuenta que con 11 jueces que hay en Rosario si estuvieran distribuidos de otra manera no haría falta tantos jueces probablemente si harían falta más fiscales que son los que tienen que llevar a cargo la investigación y más tecnología para esos fiscales para que puedan desempeñarse correctamente usted dice que una parte de la solución del problema de infraestructura por llamarle de alguna manera de la justicia federal se podría hacer reordenando lo que hay y planteando reformas porque hubo tiempo para hacerlo y planteando alguna reforma normativa como pasaron años pero dejo de lado de la justicia federal porque si uno piensa que el problema de Rosario se va a resolver potenciando digamos reformulando la justicia federal de Rosario me parece que va a caer en otro error Rosario tiene una problemática muy compleja allí interviene la política la política ha dado un paso importante que es armar una mesa de seguridad como para escuchar voces y articular la política es imprescindible en este tipo de intervenciones pero siempre necesita de la técnica es decir si yo tengo un problema en la vista normalmente voy a ver un especialista entonces me da la impresión de que aquí hay otras cuestiones que no sé no sé si no hay un buen diagnóstico no sé si no hay una buena orientación pero bueno hay un problema central que es la policía y la política no discute las leyes de seguridad ni la reforma policial y este es un tema central en el problema de la seguridad en Rosario hay problemas que tienen que ver con equipamiento que tienen que ver con tecnología cuántos patrulleros hay en la ciudad de Rosario por ejemplo teniendo en cuenta su densidad demográfica y sus niveles de conflictividad en fin es una problemática muy compleja que requiere de políticas coordinadas de un abordaje integrado donde hay responsabilidades menores del municipio mayores de la provincia y también de la nación pero para poder digamos definir esas políticas coordinadas de intervención se necesitan tener buenos diagnósticos y para tener buenos diagnósticos además de la política necesito a los especialistas ¿me explico? Sí, sí, sí perfectamente ahora hablando de política doctor Herbeta la política está colada lamentablemente en todos estos líos y en los líos de la justicia tanto provincial como también federal porque se ha hablado mucho de que la justicia federal especialmente algunos fiscales están muy politizados ¿no? y eso tampoco tampoco es bueno y en el tema provincial estamos viviendo toda esta toda esta novela de del caso Traferri de la vicegobernadora Rodenas inclusive de algunos miembros de la corte también ¿no? que están marcados como que juegan el partido de la política que tampoco se lo tengo que decir Daniel tampoco 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 está bien ¿no? en Santa Fe tenemos un lío bárbaro Santa Fe tiene un problema complejo y bueno por eso uno trata a ver a fuerza a fuerza de ser sincero si uno tuviera que rescatar qué es lo que mejor está funcionando yo le diría a la justicia penal provincial en el caso puntual de Rosario que es la ciudad que concentra prácticamente el 60% de la conflictividad penal de la provincia a despecho de la falta de credibilidad que tenemos porque esto hay que asumirlo los poderes judiciales estamos creo que últimos en el ranking también hay que reconocer que nuestros fiscales nuestros jueces se han dado una tarea verdaderamente de fuerte compromiso han investigado han encarcelado han penetrado en estructuras no solo de organizaciones sino incluso vinculadas al poder económico y a otros poderes y esto habla bastante bien de ellos incluso se ha duplicado la tasa de encierro en nuestra provincia en 10 años esto demuestra que no es que la justicia no funcione demuestra de que este problema tan complejo de la seguridad es un error pensar que se puede canalizar excluyentemente a través de la política criminal no alcanza con la política criminal la política criminal es necesaria el castigo es necesario la investigación es necesaria pero la política en su conjunto debería asumir que hay que darse también otro tipo de estrategias complementarias y deberían asumir nuestros representantes locales que si tenemos una justicia que funciona bien pero que tiene un montón de vacantes que tiene distritos en donde los fiscales no llegan a un promedio de un empleado por fiscal que tiene distritos donde la defensa pública tiene algunas disparidades y algunas desventajas bueno me parece que deberían también nuestros representantes locales de la provincia del municipio preocuparse por cubrir esas necesidades que tiene nuestra justicia a la par de que se preocupan por buscar recursos para la justicia federal que además es responsabilidad de la nación en responsabilidad obviamente de otros estamentos esto lo digo con absoluta claridad porque nosotros hoy en el poder judicial tenemos cerca de 70 vacantes y no se cubren y en el ministerio público fiscal tienen sus necesidades en la defensa tienen sus necesidades y esto hay que atenderlo porque además están demostrando que tienen compromiso que trabajan y que obtienen resultados me explico después la cosa se organiza desde adentro de la cárcel usted da cuenta que yo puedo perseguir y encarcelar a la mitad de la ciudadanía de Rosario lo voy a resolver esto es una alerta para decir señores no es solo un problema del fiscal y del juez penal me parece que hay un problema que empieza primero antes por políticas primarias por políticas de presencia estatal en barrios vulnerables por políticas que generen contención y socialización en chicos que la única forma que tienen de construir identidad es tener un arma o pertenecer a una banda o tirar un tiro al aire en políticas que tienen que ver con repensar completamente la policía nosotros necesitamos una policía que se vivida necesitamos tratar de capacitar un cuerpo de policía que dependa de los fiscales necesitamos tener una policía aparte de prevención ¿quién dispara todos esos temas? ¿quién es el que da el puntapié inicial para todo eso? ¿quién tiene que ser el poder ejecutivo provincial? el puntapié inicial envió las leyes a la legislatura y nunca se trataron estoy hablando de las leyes de seguridad reforma policial juicio por jurados populares ¿por qué no debe participar la gente en un tema tan trascendente como el ejercicio del poder punitivo cuando los países más desarrollados del mundo ¿quién puede cuestionar la justicia inglesa por ejemplo? y tienen el jurado popular desde hace siglos o sea pero la política no se da a estas discusiones entonces y cuando digo la política yo soy una persona que reivindico mucho la política porque la política es una herramienta de transformación probablemente excelsa pero me da la impresión de que los espacios políticos es como que han entrado en un cortocircuito o tal vez en algún tipo no sé de falta de diagnóstico no quisiera pensar que alguno esté especulando electoralmente con esto pero es como que bueno alguien debería tomar la iniciativa y decir muchachos esta ley hay que discutirla votenlas votenlas en contra votenlas a favor traigan una propuesta superadora pero eso lo tenemos que discutir no podemos seguir hablando de si necesitamos un juez federal más o un juez federal menos cuando tenemos un problema policial muy grave y complejo en la provincia y con esto no hago una crítica a la institución pero usted sabe que hay muchos jefes y agentes policiales condenados por estar vinculados a estas estructuras en nuestra bueno a propósito de eso y yo sé que me queda muy poquito tiempo porque usted tiene un compromiso que no quiero que llegue tarde pero me quedaría media hora más conversando tengo 10 preguntas más pero una a propósito de esto último que usted está diciendo Daniel estructuras policiales presas por haber estado en connivencia del juicio a Alvarado están saliendo un montón de conexiones y de datos que son alarmantes yo quisiera creer que eso va a tener alguna repercusión y algún rebote no sé cómo lo ve usted y esta es la última pregunta lamentablemente la última pero sé que lo tengo que liberar yo tengo la misma información que tiene usted porque bueno afortunadamente nuestra provincia ha dado un salto de calidad y el juicio es oral y público se sabe lo que pasa en la sala de audiencia no están escondidos adentro de un escritorio hoy creo que terminan los alegatos de clausura los fiscales y el capítulo de hoy ellos lo han planteado como complicidades judiciales y políticas bueno es la posición del acusador yo no puedo abrir juicio ni hacer una valoración y eventualmente hasta podría llegar a tener que intervenir pero bueno hoy va a terminar el alegato de los fiscales y seguramente se van a abordar algunas de estas cuestiones y mañana comenzarán los alegatos de la defensa y bueno mientras la justicia federal se reúne en la facultad de derecho los funcionarios jueces y defensores provinciales estarán en este proceso digamos que se está llevando a cabo tan trascendente en los tribunales de Rosario contra una serie de imputados que usted sabe le doy el dato no tienen ninguna condena por narcotráfico en la justicia federal de modo que bueno o sea los imputados esto de los que estamos hablando en la justicia federal no tienen ninguna condena a este minuto la persona es indicada como el responsable máximo de modo que bueno hoy se hoy se tendrá mayor conocimiento de la finalización de estos alegatos y supongo que la prensa le dará el lugar que porque digamos que como consumo comunicativo me parece que es un tema que tiene bastante impacto ¿no? impacto ¿por qué? porque cuidado que la gente a veces ve esto como algo muy lejano pero todo esto no solo tiene consecuencias en términos de gente que pierde la vida en términos de miedo y seguridad en términos de gente que sufre extorsiones esto también afecta la estabilidad no solo institucional sino hasta le diría puede mañana comprometer la estabilidad alegría económica de desarrollo de inversiones en una provincia que tiene tanta potencialidad totalmente me da la impresión de que todos los santafesinos tenemos que ponernos la misma camiseta y asumir que este es un problema serio que se fue un poquito de las manos y que rápidamente tenemos que reaccionar postergando cualquier mezquindad y allí está me parece el compromiso de recuperar una institucionalidad fuerte para el estado de la provincia de Santa Fe y a partir de ahí obviamente en el camino de recuperar una institucionalidad fuerte esto que significa tener una policía profesionalizada una policía con reformas una policía bien equipada tener una justicia que esté fortalecida un ministerio público con plena autonomía en fin tener una política penitenciaria acorde porque nosotros estamos en este momento una sobrepoblación del orden del 20% que ya es malo pero de mantenerse digamos este crecimiento de la tasa de encierro en relación al crecimiento demográfico cuidado que mañana podemos empezar a enfrentar problemas muy serios dentro de las cárceles además porque usted sabe que el asignamiento extremo termina generando inconvenientes no solo respecto del control interno de la cárcel sino incluso respecto de situaciones digamos que pueden acarrear consecuencias para el Estado Nacional y también para el Estado Provincial Daniel Olivero le agradezco mucho como siempre me gustaría conversar un poquito más largo no podemos hoy lo dejamos para la próxima un abrazo grande un abrazo enorme gracias adiós hasta luego bueno bueno era el doctor Daniel Herbeta ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe hablamos de muchas cosas de la justicia provincial también de la justicia federal al principio de la conversación y después de un panorama un poquito más general hay varias cosas que dejó esta conversación en el tintero vale la pena repasarla para apuntar algunas cosas gracias